Porque buena es la persona que está en este programa, de regreso a la pista de Soy el Mejor, Elizabeth Cader, sí señores. Feliz, feliz de volver, feliz de estar nuevamente parada ahí en la pista con esos nervios, así que nada, yo muy feliz de estar acá. Sí, realmente tengo miedo, pero al mismo tiempo digo yo que nada, yo siempre dejo que fluya, si a ver polémica, lo siento mucho de ver polémica, yo les contesto, yo nunca me quedo callada. Y por lo contrario, en baile sí tengo miedo, ahora está Antonella, Antonella es bailarina y yo, yo no bailo, para los que saben, así el intento, pero igualmente, como siempre digo, una experiencia más y hay que darlo todo. No sé si se acuerdan, pero yo gané la mejor de Soy el Mejor. Así es. La verdad, créanme que no soy muy tranquilita, me he calmado muchísimo, pero en este caso, no creo calmarme. Ahora sí creo que vengo a ser yo. Tal cual. Creo que antes, tal vez no estaba frenada, sí es algo de que no daba mucho de qué hablar. En este caso, creo que ya cambiaron todos los participantes, por ende, no los conozco. Y lo de las votaciones tiene razón, o sea, tiene razón, en eso sí puedo ponerlos a temblar. No entré con ellos, no inicié con ellos, entonces no tengo amistad casi con ninguno. Entonces, eso podría hacer que haya más polémica, porque puedo decir libremente lo que pienso y pueden tomarlo a mal. Realmente, no sé, no sé, no sé qué puedo decir, lo único que les puedo decir es que yo, a la buena, soy la persona más linda del mundo. Y cuando alguien me coge a mí, que pues le caigo mal, pues lastimosamente me toca contestar de la misma manera. Así que no se piquen, no la agarren conmigo, porque yo soy mucho amor nada más. Pero que se preparen, porque si volví es porque volví.